Cruzar alguna calle, avenida o bulevar a través de un puente peatonal solo toma unos cuantos segundos. Caminar por debajo de ellos puede ser bastante arriesgado tanto para el peatón como para los automovilistas. Por la prisa, a veces por la prisa, desgraciadamente por correr y nos exponemos y corremos riesgos desde luego. ¿Pero usted es consciente de que son necesarios y son obligatorios? Sí, claro que sí, claro que sí. ¿Lo va a volver a hacer señora? Creo que no, de hecho a mi hijo se lo recomiendo que no lo haga. Pues no, los puentes son buenos, pero a lo mejor que hubiera alguien de tránsito para cuando vamos pasando varios tipos de gente. Por el tiempo, porque traigo prisa, se me hace tarde para llegar a un pendiente que tengo, pero sí, eso no me deslinda de la responsabilidad que tengo porque puedo provocar un accidente. Algunos ciudadanos consideran que los puentes peatonales de la conurbación son innecesarios. Para ellos, las estructuras son simples adornos que generan una pérdida de tiempo y esfuerzo físico. Sin embargo, todavía hay personas que ponen el ejemplo a los demás. No sé, usar el puente pues te da menos riesgo de tener un accidente y pues no sé, los invito que en vez de pasar por la calle corriendo, pues para eso está el puente, ¿no? Pues lo que hace falta es eso, la cultura. Hemos visto que mucha gente por ahorrar tiempo pasa mejor por abajo arriesgando su vida, ¿no? Y a veces la gente que viene también en mal estado de manejar, cansados, pues no le da tiempo salvar la vida de una persona. Pero sí es una falta de educación. Pues sí, porque por mucho correr no vas a llegar más temprano. Así es. Mejor me atraso tantito y con más seguridad paso. Antes de que sea demasiado tarde, deténgase y reflexione. Pues usted es quien decide entre utilizar un puente peatonal o caminar por abajo. Informó Carlos Navarrete. Más noticias. Gracias.